Diccionario de la Mímica Echeverría, Diccionario 8A Diccionario 8A Palabra en pantalla, corre tiempo ¡Ahora! Es un aparato con el que tú te puedes comunicar Con las demás personas ¿Teléfono? ¡Teléfono celular, claro! ¡Cambio! Movimiento de manos que se ejerce sobre otro cuerpo Para producir descanso ¡Masaje! ¡Qué bonita descripción, Jesús! Es una parte súper importante de los automóviles Porque sin él no funcionaría ¿Motor? ¿Motor? ¡Cambio! Traje de noche, pero para dormir Es que Mariana duerme de esno ¡Oye! Traje para dormir ¡Pijama! ¡Pijama! ¡Cambio! ¡Va muy bien! Lo están haciendo muy bien Es un... Es un... Vehículo Que se usa en los... En los... Este... Campos En el campo ¡Tractor! ¡Tractor! ¡Cambio! Se usa para quemarlo En las estufas Y en el tanque puede haber estacionario ¡Gas! ¡Gas! El que te echas ¡Uy! Es lo que Adán y Eva ¡Manzana! 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 ¡Gambio! En Sonora hay muchos En el Sahara también Tierra árida absolutamente Gamellos Tierra árida Tierra árida Tierra árida que no produce vegetación ¡Desierto! ¡Desierto! ¡No! ¡Lo ganas cuando ganas un... ¡Trofeo! ¡Trofeo! ¡Le hayas inventado el mariachi Nuestra música! ¡Manzana! ¡Mucho! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.